Shakira Plagio Video, clandestino Foto, agencia F Shakira recientemente dio a conocer al mundo su nuevo video musical, clandestino, tema musical que hizo en colaboración con el también colombiano Maluma. Pese a que fue un video esperado por todos sus seguidores, los resultados en cuanto al mismo no fueron del todo positivos. Seguidores y no seguidores del par de artistas, los han señalado de haber plagiado temas musicales antes elaborados de los cuales Jennifer López y Beyoncé fueron protagonistas de manera individual. Lee también, Diego Boneta y su sexy publicación después de filtración de video íntimo de acuerdo al reporte emitido por el portal argentino Infobae. Parece que varios medios internacionales han señalado a la colombiana por el uso de vestuario y movimientos específicos que al parecer corresponden a las inigualables J. Lo y Beyoncé. Clandestino, ya roza los 20 millones de reproducciones en YouTube y se la ve a ella en escenas de baile en la playa o encerrada en una jaula mientras Maluma canta y la acompaña corriendo delante de un coche. Pero lo que llamó especialmente la atención de los internautas es que consideran que el concepto es un plagio de Drunk in Love, de Beyoncé, I Mean to You, de Jennifer López. Los movimientos y similitudes con el vestuario de Jennifer López en el video, I Mean to You, son los que parece influenciaron en gran medida las escenas en la playa y dentro del agua de Shakira en clandestino. Sin embargo, Zack no ha hablado al respecto para desmentir o confirmar si se ha inspirado en dichos videos para su más reciente clip musical. Lee también, Jennifer Aniston impacta al revelar detalles sobre su reciente divorcio. Cabe destacar que no es la primera vez que se la acusa a Shakira de plagio. En anteriores ocasiones también fue señalada por el tema, la bicicleta, junto a Carlos Vives, así como también con la canción, Loca, canción con la cual perdió un juicio después de que, el Cata, interpusiera una demanda en 2014 de la cual salió ganador. La sombra del plagio parece una constante para Shakira, Shakira plagio video clandestino copia Jennifer López y Beyoncé video Shakira y Maluma acusación plagio. ¡Gracias!